Yo estoy súper segura de que en este espacio donde siempre nos acompañan los caballeros sabios de la farándula de este edificio espectacular, Alex Macías, Harry Ramírez y Moisés, van a estar viniendo de a uno en uno y nosotros vamos, mira, como al limón a sacarles el jugo acerca de todo lo que tiene que ver con la farándula y yo sé que usted ha estado esperando durante toda la transmisión desde extremo a extremo. Hoy un día bien particular porque si bien es cierto, hemos estado esperando magnánimes noticias con respecto a las declaraciones que quería dar, bueno, que quiso dar y al final no la dio DJ Adoni con respecto a la vinculación que se le estaba haciendo con la presentadora de acá de la casa, Caroline Aquino. Y yo pues lanzo la noticia y voy a dejar que en esta oportunidad Moisés Alcé y Carobrito desarrollen a ver qué opinan ellos, qué tan fructífera o productiva fue esta declaración de DJ Adoni. Bueno, yo no sé qué piense Moï, yo como todos estaba bien atenta, incluso pensé que a Adoni le iba a dar estas declaraciones en Alofoque, eso fue lo que mucha gente esperaba, no sucedió y veo que entonces lo hace a través de su cuenta en Instagram. Te digo la verdad, al principio no entendía, al final tampoco. O sea, yo me quedé anonadada porque realmente esperábamos o que él lo negara o que él lo aceptara y lo confirmara y la verdad es que él jugó, jugó para salir debajo de la pata. Más allá de todo lo que sí dijo, no dijo, confirmó, no confirmó, esto fue la respuesta más fehaciente de que al dominicano le encanta el chisme más que otra cosa. O sea, la gente estaba empecinada en escuchar como que era un mandatario que iba a hablar al país. Había gente que dejó todo, que tenía ya planes con palomitas en la casa, con los celulares en la mano esperando la locución de Adoni. Pareciera literal que era el presidente de la República, Luis Abinader, que iba a tener un mensaje de importancia al país. Literal, o sea, para que ustedes vean hasta donde llegue el morbo, la cacería del chisme, porque todo lo que todo el mundo esperaba era ver anoche a Adoni llegar de la mano de Carolina Aquino. Eso es lo que la gente esperaba. El cambio de relación en Facebook, que es complicado a una relación. Oye, Mel, como dicen popularmente, que se muriera el diablo y volviera a revivir, eso es lo que la gente hicieron veces. Pero no digas la gente, Moisés, porque a usted también le encanta manejarse desde esa información y sacarle el jugo y el provecho. Yo quisiera escuchar estas tres palabritas que dijo para que el público también, que no lo ha visto, pues esté en contexto de las declaraciones que él dio. Vamos a colocar el video. El video de DJ Adonis, el que él publicó en sus redes sociales y que anoche en primicia en los Fox Radio Show se colocó en él en vivo, para luego colocar este fragmento, que es un preview del tema nuevo de Adonis, para que usted entienda la noticia. Vamos primero con el video de Adonis explicando de qué es lo que ocurrió, o qué, o si desmintió, confirmó, o no dijo nada. Bendiciones para todos. Entiendo que todos se imaginan lo que yo voy a hablar en este video. Tengo dos puntos. Lo que se está rumorando a nivel personal y algo que se puede malinterpretar a nivel profesional. A nivel profesional, ¿qué pasa? Que yo tengo un largo tiempo trabajando mi próximo sencillo junto a Darell y Prince Royce, y por casualidad de la vida el tema habla de las exparejas. Y tenemos esa duda entre yo y mi equipo de si saca el tema o no, porque yo personalmente digo cosas en la canción que se pueden malinterpretar. Entiendo también que muchos quieren que yo hable de lo que se está comentando respecto a mi vida personal. Entiendo que eso se tiene que manejar como lo que es en estos momentos. Bueno, yo veo como mucho... Ok, lo primero... Pidió, pidió, por respeto, ¿no? Para las... Eso está completo. Es más, creo que fue lo más coherente de todo lo que dijo el video. Y les voy a decir algo, me sirvo el comentario como madre y como esposa que asumo que su expareja pudiese sentirlo. ¿Qué mal estuvo para mí por parte de Adonis que de repente él no haya hecho una salvedad con respecto a su expareja que tuvo tantos años con él? Hablar de manera foránea y decir, son ambas mujeres buenas, ambas madres. O sea, había que hacer una distinción, entiendo yo. Respeten a la madre de mi hijo, respeten a Caroline. Pudo haber habido un manejo mejor y entiendo que él no le dio el valor a la persona que lo acompañó durante tanto tiempo. Ok, de acuerdo al intro que hice sobre la noticia de que la gente estaba en morbo y esperando lo que iba a decir DJ Adonis, anoche se rompió récord, más de 327 mil dispositivos conectados en ese en vivo, esperando justamente la participación o lo que iba a decir Adonis. Ahora bien, ¿qué opino de esto? En el video hay dos aristas que quiero aquí puntualizar. Primero, él habla de un tema musical que ya está grabado, que no se graba luego de la controversia con Caroline Aquino, sino que ya estaba pautado, ya se había pagado una inversión más bien en traer al país a Darell, un artista internacional, al mismo Prince Royce. Se graba el video y él pregunta que esté en una disyuntiva con el equipo si realmente en estos momentos debe lanzar el tema. ¿Por qué? Porque casualmente el tema trata de exparejas. Ustedes conocen que DJ Adonis, en todas sus mezclas y canciones, él siempre lanza esas pullitas. Atención vecino, atención chimoso, pues en esta nueva canción que vamos a colocar a continuación un preview de lo que dice esta canción, él lanza un mensaje fuerte y por este mensaje y otro contenido que está dentro de la canción es que él no está todavía decidido en sacar este nuevo proyecto musical. Vamos a escuchar este preview. Bueno, entonces está sumamente fuerte porque la gente va a comenzar a asociar de una a la expareja, pero haciendo salvedad de que este tipo de temas no se hacen de la noche a la mañana y el tema estaba grabado, estaba ya la composición. Yo, Moisés Alcey, voy a ser repetitivo en esta recomendación. Adonis está preguntando, está buscando asesoría. El mejor momento de lanzar el tema es ahora, porque todo el mundo ha facturado con temas personales. La gente, aunque tú lo lances en cinco meses, en un año, va a vincular el tema con tu expareja o con quien fuera tu expareja. Entonces, olvídate de las críticas. Tú eres un artista. Estamos expuestos a los comentarios positivos y negativos y aprovecha este momento porque la gente está en DJ Adonis. Quiere saber lo que DJ Adonis dice en esa canción. Y ahorita en la canción, el video, pudiera aparecer, Caroline, de modelo. No me extrañaría para nada. Estas situaciones personales, como bien dices tú, son buenas capitalizarlas. Chévere. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Era Caroline la modelo del video o algo así? Porque podría ser una buena justificación para que ellos salgan debajo de la patada. Eso aclararía todo. Bueno, se dice que una de las versiones de las tantas es que en el bote... Ya ni fuente hay. En el bote, esa era una de las locaciones del video. Vamos a ver si cuando salga el video, si sale esa locación. Pero el besito no era parte del video porque eso no era... Bueno, hay veces que si tú eres actriz, Malo, y tú eres actriz, tú profesionalmente puedes darle un besito. Para finalizar esta noticia, vámonos, que literalmente ya lo lanzaron en la musiquita. Como reacción a esto, Caroline Aquino hoy lanza un post... Yo decía un tema. Un post que vamos a colocar en pantalla. ¿Qué dice Caroline Aquino? Pues Caroline Aquino celebra 4.5 millones de seguidores y dice, Gracias a esta hermosa comunidad de Instagram que me brinda amor y apoyo al paso de los años. Hoy somos 4.5 millones de seguidores. Les mando amor y mis mejores deseos a todos. Las mujeres ya no lloran, las mujeres... ¿Estás diciendo que Caroline está de víctima? No, está facturando. La están siguiendo, se están moviendo sus redes. Tienes que aprovechar el momento. ¿Tú la sientes víctima? Mira, yo... Espérate, espérate, vamos a organizarnos. No, 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 vamos, 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 porque este es el punto. ¿Tú sientes a Caroline víctima? Yo aprecio mucho a Caroline como profesional y como persona, pero sí he visto que durante estos días, después de este lío, ella ha puesto unas foticos, unos videítos, sí, en cuestión de víctima, pero eso está bien, porque al público le gusta la víctima. Al público no le gustan las mujeres guerreras o las bichotas, la que no, no, al público... O las villanas, como tú. Como yo. La gente se va en contra de las villanas. Caroline, que haga lo que ella entienda. Me gusta que subió de seguidores, eso le dio un punch a la cosa. Y si están juntos, que luego el tiempo lo dirá. Ahí sí, que están felices. Y si es la modelo, van a quedar todos locos aquí. Nosotros terminamos esta parándula en televisión, porque vamos a seguir hablando de eso. Ya venimos con más. ¡Suscríbete al canal!